¡Coronavari! ¡Coronavari! ¡She is getting real! ¡Get him, get him real! ¡Coronavari! ¡Coronavari! ¡Uh! ¡She is getting real! ¡Coronavari! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! Una puerca por aquí. Esta por acá. Esta otra por acá. Y la última por acá. Luego hay que ir a la cabina de miausculos. Y mover este ratón. Hasta botarlo. Luego de esto. Nos vamos a la sala de nuestro querido. Amado. Y a la vez odiado. Miras. Gira. 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 Dos horas después. Y gira la manija. Hasta que la música suene. Y automáticamente te regalara el gesto. Cuenta la leyenda que si no usas el código Aleandro. Te cae una silla en la cara. Yo uso el código. Vegetta777 y no me pasa nada. ¡Estás loco! ¿Qué comiste? Eso te pasa por no usar mi código. Pero siempre utilizando el mejor código de todos. Código Aleandro en la tienda de Fortnite. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!